Música Hoy queremos agradecer a todo el equipo de EPM por este gran kit que nos dio a todos los estudiantes de primaria. ¿Por qué? Porque este kit viene muy completo. Trae cuadernos, trae seis cuadernos, colores, su cartuchera. Trae una carpita que es muy indispensable porque estamos trabajando en el campo, donde en tiempo de invierno llueve bastante, entonces va a ser como un medio, una forma de ellos cuidarse y cuidar también todos sus útiles. Un Dios les pague y ojalá nos sigan teniendo en cuenta para el resto de los años y nos entreguen los kits. ¿Qué nos dieron el kit? Cuadernos, colores, lapicero. Aún nos roba los títulos, un negro para escribir. Un lápiz, borrador y sacapunta, una porta. Aquí puedo echarle almuerzo cuando venga. Voy a dibujar mucho porque uno aprende más. Estoy contento porque tengo unos cuadernos que me regaló EPM. ¡Gracias, profesor! ¡Gracias!